¡Vamos para arriba o nos atacamos! ¡No se lo que levantes la mirada! ¡Ya vemos como que hay un chamba! ¡Que no se la gane la pena! ¡Y pensare ya de este anuncio! ¡Sale ya de este problema! ¡Mira para arriba y a través de tu mano! ¡Que te suena la vida de tu bebé! ¡Que te tengo la joven y tu espana! ¡Mira para tu bebé! ¡Si te cae la huella! ¡Que te tengo la estrella! ¡No te deje enloquecer! ¡No te deje enloquecer! ¡Vive el nuevo día que está con mi esperada! ¡Y no hay nada que perder! ¡Busca la verdad en ti pero ya no sé! ¡Para que te dé la gente que te ama! ¡Pase lo que pase lo que quiere! ¡Que te cae todo en vez! ¡Porque ya estaré feliz al ver si renacé! ¡Viva positiva! ¡Pase ser familia! ¡Loco vivo siempre y no vivo la vida! ¡Mira aquí entonces! ¡Loco vivo que queda! ¡Mira para arriba y a través de tu bebé! ¡Viva positiva! ¡No te lo que quiere hacer la mirada! ¡Y agarra un poco que aquí nos va a valer! Que no te das la gran pena ni cuenta ni caer a ti mujer ¡Sale que yo te encontré! Piensa muy muchísimo allá me acepte Porque tienes una mitad Alza la cabeza por allá de mi presa Sale a caminar con cerca del barato de la risa Te pido sin opresas Levanta decina y inciresa porque no estamos perdidos Porque… Ven, se mira, con lo que todos quieran, a la chaleza se perotara, a la chaleza se perotara, a la chaleza, siente la verdad, siente la pura felicidad, a la cual nos está. Ven, se mira, con la chaleza se perotara, a 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 la chaleza se perot ¿Dónde te quedamos? Tiramos para arriba Uno hasta acá De tus ojos que le maten la mirada Y agamos como que el mismo va a ser Y no te la cañe la pena vivir No le caen en el campo Que no te la caen en el campo Migramos en mi papel Bajo su familia y loco Loco y lo siempre nos llevamos día a día ¿Dónde te quedamos? Tiramos para arriba Uno hasta acá De tus ojos que le maten la mirada Y agamos como que el mismo va a ser Y no te la caen en el campo Que no te la caen en el campo No le caen en el campo No le caen en el campo Que no te la caen en el campo Bajo su familia y gracias Para que vivan conmigo todos los días ¿Dónde te quedamos? No le caen en el campo No aprend perseguimos Que no te la caen en el campo Como si el otro va a ser Y no te la caen en el campo Que no te lo caen en el campo ias no te la caen en el campo No te hull Shotx ¡Que pasó! 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 ¡E captures music! Vive la positiva